Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro video más de información para todos ustedes, las personas que lleguen a tener lo que son mascotas en casa pues nos acaba de pasar algo como sorpresivo y agradable entonces queremos compartir con todos ustedes esta experiencia que tuvimos sobre lo que es pues las mascotas, con la mascota que tenemos aquí en casa tenemos una perrita, una perrita negrita, más o menos como de este tamaño más o menos chiquita, y le hicimos la pirrica o la patas como le dijo mi esposa esta perrita pues hace mucho tiempo, nosotros hace como dos años la encontramos aquí afuera de la casa tenemos una en la entrada de donde está la entrada familiar es un terreno abierto, entonces la encontramos ahí abajo y estaba ya casi muriéndose ya más adelante les contaré esa historia de como nosotros agarramos y rescatamos a esta perrita que estaba ahí ya tirada ya nada más en sus últimos días de vida yo pensaba que no se iba a lograr y se logró, pero bueno total, ya nuestra perrita pues ya pasó medio año, ya empezó a andar bien y todo ya estaba por acá con nosotros y pues para arriba y para abajo, como guardiana de la casa, pues andaba para allá y para acá y andaba bien pero desafortunadamente que en estos lugares donde son muy abiertos pues entra todo tipo de perros para poder así bardear lo que es el terrenito o la casa que está pues necesitamos meter bardas y todo para que no se metan lo que son los animales y entonces es cuestión de que pues hay varios lugares en donde se van metiendo y pues conviven con mi perra, vienen y pues lógicamente que cuando llega a estar en celo pues también llegan y pues la despacha y pues así está el detalle ¿Qué es lo que pasó un día? estábamos así, les cuento rápidamente para entrar en contexto a mi perrita le cayó sarna en la piel y nos empezamos a dar cuenta porque aquí enfrente hay una construcción que hicieron y en la pared le hicieron un aplanado pero no fino, así nada más y la perrita va y se recarga ya y se empieza ahí como que a tallar de las espaldas y yo pensé, la primera vez que lo vi dije no, está bien, no hay ningún problema pues es también igual les llega a dar comezón pero cuando ya fue constante, constante pues dijimos, ¿y ahora qué está pasando? y una vez así llegando de allá de dejar a mi hija de la escuela regresamos aquí en la entrada y ya se nos acercó la perra y todo ya nos bajamos y todo y le digo, ¿qué pasó? ¿cómo estás? y en eso pues voy viendo su espaldita y toda la espalda toda así como pelada de lo que es el, ¿cómo se llama? de que se estaba rascando y hasta se sangró la espalda por este tipo de cosas y todo lo que es el pelaje se estaba cayendo y más aparte pues como que despedí un olor muy feo del cuerpo dije, híjole, ya valió que eso, creo que esta es sarna y si la empezamos a analizar y todo de las entrepiernas y de todo se lo empezó a pelar todo y ya saben como que es así como que tipo piel de elefante pero les da mucha comezón se vuelve como blanquecina como que se vuelve como grumosa y así sucesivamente se le cae el pelo y bueno, dije, ya empecé a investigar dije, no, pues es sarna y dice, es sarna, vale, ya valió que eso entonces le empezamos a echar pues varias cosillas caseras como azufre, cremas y ese tipo de cosas para ver si se le bajaba e incluso hasta aceite quemado que luego a veces se llega a salir con eso bueno, no para nada no pasó nada y yo dije, híjole, no, pues hay que llevar al veterinario desafortunadamente aquí en el pueblo pues tenemos como dos o tres veterinarios en los cuales pues hay veces que está abierto y hay veces que no y pues tenemos que estar cazando a la persona que está ahí abierta, ¿no? entonces, más aparte del horario de trabajo el horario de trabajo que tenemos pues es totalmente diferente entonces no coincidíamos yo veía a la perreta que estaba ahí, ¿ok? un día fuimos a Urrera estábamos allá en el detalle de lo que es la despensa empezamos a comprar y todo y me dice mi esposa oyes, vamos a comprar este producto porque ya van a empezar las lluvias aquí en Jalatlaco dice, y se forman lo que son los zancuditos esos zancudos que luego te llegan a picar y se meten a la casa y entonces empiezan el detalle dice, vamos a prevenirnos vamos a comprar lo que es un spray H24 para poder así cuando se metan los zancudos pues ya le rociamos y ya no hay problema o sea, pues ahora le échate uno y sí, ya nos prevenimos y todo entonces, pasando los días pues mi parrita entraba yo ahí a la casa cuando nosotros comíamos siempre entra pues para ver si le damos algo de comer entonces ya agarramos y le damos un platito a ella para que coma y para que así se aparte y yo veía como pues tenía lo que es este pues el olor luego al momento de entrar el mal olor se ponía así bien feo y agarro y le digo híjole ¿qué crees que sigue oliendo mal? y digo, no, pues sí es que creo que tiene la sarna y no sé cómo se le ocurre a mi esposa oyes y si le echamos el h24 en su cuerpecito dice, en su pielecita para ver si se le quita o para ver si se le calma la comezón pues para ver qué onda tan siquiera para que se le calme la comezón y pues no esté ahí rascándose digo, ah, pues a ver ya a ver, déjame ver ya chequé lo que es el este h24 y empecé a checar lo que son las instrucciones lo cual dije a ver si no hay algo que le pueda llegar a dañar o hacer mal a la perra pues no se lo voy a echar ya empecé, ¿no? a leer la etiqueta y todo lo cual pues ya me leí todo dije, no, pues no, no hay problema no tiene líquidos o contenido que le llegue a hacer mal perfecto entonces tiene tetamitrina tiene, sé qué ciframitrina algo así y ya los chequé dije, no, no le hacen mal porque incluso esto los hechas en la casa y los animales pueden estar ahí para protegerse de eso también igual ah, bueno, perfecto ¿cómo lo usan en la televisión o en los anuncios? perfecto entonces agarramos cerramos a la perra así lo, la encerramos antes de que saliera y yo agarro le echo así en todo el cuerpecito donde tiene así donde estaba ya totalmente así como como malo, ¿no? y pues sí como que le causaba así medio así ¿no? porque se quería salir no, espérate le echamos una vez se salió pues ya dije pues a ver ahí para que se le vaya quitando lo que es la comezón y no sé me acuerdo que fueron como tres, cuatro veces que así se metió y que le íbamos echando y de repente me empiezo a dar cuenta de que las áreas de donde no tenía pelo empezó a brotar poco a poco y todo lo que tenía de así como que se raspaba se empezó a cicatrizar poco a poco dije, ah, chinga está pasando bien lo que son las cosas y agarro le digo oye, mira ya fuimos allá nos vimos a la perra y ya está un poquito más y dice, a ver vamos a echarle más entonces le empezamos a echar más líquido cada tres, cuatro días una rociadita en todo el cuerpecito y así y de repente pues se nos olvidó ya agarramos y ya pues total seguimos con nuestras vidas y todo el detalle y un día específicamente tiene como tres días que pasó esto por eso estoy haciendo este video ahorita porque estábamos comiendo y se mete nuestra perra ya se mete ahí para ver para esperar su comidita entonces está ahí y nada más se está viendo y ya le digo a ver, dale de comer ya le dimos de comer y en primera ya no estaba ese olor tan apestoso que emitía hace tiempo un olor bien feo ya no huele mal órale y en eso que le doy de comer y le voy viendo su pelaje por atrás que ya le había cubierto todo su pelaje bien y ya no huele mal y ya canijo ya no huele mal y su pelaje ya está bien entonces quiere decir que entonces si le está sirviendo lo que es este producto de H24 entonces dije no manches que buen producto entonces está saliendo porque pues de algo que tú pensabas así de echarle varias cosas y no resultó con este producto se le empezó a morir todos esos bichos hasta que me dije lo volví a agarrar otra vez dije para el pulgón arañas escarabajos hormigas mosquitos y moscas son los que mata esta cosa y dije el pulgón y si tendría pulgas mi perra o algo así a lo mejor inclusive hasta puede actuar ante otros hongos ¿no? de lo que es la piel como es la sarra pero pues lógicamente que ahí te ponen los principales entonces al momento de que se nos ocurrió esa idea se los echamos y nuestra perrita empezó ya a ponerse bien ¿sí? ahora fíjense nada más ahorita le acabo de sacar un video y le va a pasar aquí arriba para que vean como ya su pelaje ya está totalmente completo ¿sí? y ya este ella ya no tiene esas horribles este marcas de que se rascaba y todo eso todo ya está bien ¿ok? vamos a ver ese pequeño video ahí está fíjense nada más como ya ya está totalmente bien y ya no huele nada no huele mal ni nada ¿ok? entonces por eso es que les estoy haciendo este video para aquellas personas que lleguen a tener sus mascotas sus animalitos no tengan tiempo de llevarlo al veterinario porque luego a veces no da tiempo aunque uno lo quiera hacer este no te da tiempo y si vas al súper cómprate un H24 como este igualito ¿sí? Citronox H24 y empiezas a lo echar en su cuerpecito ¿sí? este no sé cada tres días cada cuatro días le echas una rociada y aunque te acabes el producto no hay problema este producto a mí me costó 45, 50 pesos en ahorrera no sé si estaba de oferta no sé cuánto cuesta ahorita pero eso es lo que nos costó entonces ese es el consejo que les damos si tienen lo que son mascotas tienes un perrito que tenga sarna échale de ese para que así se vaya arreglando y para que así vuelva a estar nuevamente como ha estado ok bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este video si es un poquito teórico y después este para darles la información de pues una pequeña historia ¿no? para que entiendan cómo estuvo el detalle porque te puedo decir ah es que mi perra tenía sarna le eché H24 y ya se compuso pero pues no tendría chiste no tendríamos que ver algo de por qué y cómo lo cómo pensamos cómo vimos para poder así accionar ok entonces nos vemos para un próximo video coméntame si tienes una mascota que tenga por ahí este sarnita hagan esta prueba y me dice si te sirve o no aquí en la caja de comentarios vale órale pues échale ganas nos vemos para un próximo video sin antes decirte suscríbete activa la campanita que tenemos llegar todo este tipo de información que te va a ayudar el día de mañana saludos y bye bye